Apicultura orgánica y control de barroa, eso es, digamos, la charla que vamos a presentar. Vamos a hablar un poquito, en general, un poquito de la apicultura orgánica y luego vamos a atacar en sí todo lo que es el control de barroa. Bueno, apicultura orgánica, ¿qué quiere decir apicultura orgánica? Bueno, a mí, nosotros hemos siempre tratado de buscar un equilibrio entre el hombre, las abejas y el medio ambiente, ya, donde la intervención del trabajo sea respetando la calidad de vida de las abejas y tratando de colocar nuestras abejas en un entorno saludable y con variabilidad de flora, sin olvidarnos de las fuentes de aguas naturales, ya. Ahí hay que considerar varios aspectos porque muchas veces el concepto orgánico, no hay que irse al extremo, sino que hay que tratar de que las condiciones que le vamos a dar a nuestras abejas sean las adecuadas para poder lograr, digamos, el objetivo que es una productividad limpia. ¿Cuál es el enfoque de la apicultura orgánica? Primero, tratar de buscar una alta productividad, no romper el equilibrio en las abejas, mantener la inoculidad del producto y al final entregar un producto de calidad a los clientes, ya. Eso es lo que debemos de considerar nosotros. La alta productividad se logra, como les explicaba yo, con un buen plan de trabajo en todos los aspectos, voy a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, para poder lograr el objetivo que es la productividad. Bueno, en el caso nuestro, les voy a explicar un poquito en qué consiste nuestra apicultura orgánica. Nosotros tenemos una apicultura que es fijista. Nosotros no hacemos transhumancia, nosotros no hacemos polinizaciones, ya. Y no usamos productos químicos. Son esas tres bases que nosotros tenemos para trabajar nuestra apicultura orgánica. Vamos a hablar un poquito de los manejos. Hacer cambio de cera todos los años en cámara de cría, tener un buen programa de cambio de reinas todos los años, un programa de producción de reinas, tener un buen sistema y un programa de alimentación. Un buen sistema y programa de medicamentación. Como les decía yo, para cada cosa nosotros tenemos que tener un sistema, un programa. En eso se basa la apicultura orgánica. Aquí, cuando yo hablo de cambio de marco de cera, como ustedes pueden ver en la diapositiva del coste izquierdo, hay un espacio, ya. Ese espacio nosotros, generalmente, cuando acaba el año, nosotros comprimimos la colmena y retiramos los marcos más negros que tengamos. En este caso, ya hemos retirado tres marcos. Esta colmenita quedó un poquito grande. Generalmente, nosotros quedamos con siete marcos, seis marcos, no más. Y al costado derecho, ustedes ya pueden ver que una vez que ya se inició la temporada, ya los marcos fueron puestos y ustedes se fijan que la calidad de cera es nueva. Ya. Ese es un sistema que nosotros tenemos, primero, para evitar la acumulación excesiva de exubias en nuestros marcos, para que no se pongan negros negros. Segundo, también logramos una alta productividad de cera. Y lo que logramos también en el invierno es que nuestras abejas permanezcan agrupadas, fitosanitariamente sanas, ya. Y evitamos el gran consumo de alimentos. O sea, tenemos bastantes ventajas con ese sistema. Un programa de cambio de reina. Bueno, esto para nosotros también es muy interesante. Hoy, todo el mundo habla de la producción de reina, ¿cierto? Con sistemas de traslade. Hay otros sistemas también. Pero nosotros no usamos esos sistemas. Nosotros usamos unos sistemas muy, para nosotros, que son muy fáciles, ¿ya? Nos requieren de una tremenda carga de trabajo y hemos logrado excelentes resultados. Aquí hay una fotito donde tenemos cuatro colmenitas. ¿Ya? De izquierda a derecha está enumerada del uno al cuatro. En dos de ellas hay una X. Nosotros, ¿cómo hacemos el cambio de reinas para que sea posible poder cambiar todas nuestras reinas en el año? Nosotros orfanizamos nuestras colonias, terminando la cosecha, inmediatamente orfanizamos. Nosotros tenemos un calendario donde tenemos identificada la última flor de nuestra zona. ¿Ya? Esa flor nos va a permitir a nosotros tener un buen levante de celdas reales y vamos a tener excelentes reinos. Entonces, el sistema que nosotros utilizamos es orfanizar un cajón por medio cada ocho días. Eso quiere decir que el cajón uno lo orfanizamos hoy y a los ocho días el cajón dos. En este caso, orfanizamos el cajón uno y el cajón tres. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque nosotros, ¿qué buscamos? No orfanizar todas las colonias el mismo día, sino que en un intervalo de ocho días para poder realizar los bancos de reinas y tener reservas de reinas en los casos de las pérdidas en la fecundación. ¿Ya? Ya hemos marcado a las colonias que han tenido no muy buena producción, la hemos marcado y les vamos a reponer reinas de aquellas que sí tuvieron una óptima producción. Bueno, un buen sistema y programa de alimentación. Esto es muy importante para el apicultor orgánico. ¿Ya? Nosotros alimentamos con miel y polen. Y lo voy a explicar por qué nosotros decidimos alimentar con miel y con polen. Bueno, en la apicultura yo he escuchado muchas veces que algunos dicen que no hay que alimentar con miel. Bueno, en el caso nuestro nosotros sí alimentamos con miel, pero la salvedad es que nosotros alimentamos con nuestra propia miel. ¿Ya? Nosotros guardamos reserva de nuestra producción así como también guardamos reserva de la producción de polen. Por lo tanto, siempre nosotros dejamos una cantidad de miel y polen requerida para la cantidad de colonias que nosotros manejamos. ¿Ya? ¿Por qué decidimos esto? Bueno, las características de la miel en las abejas es que es 100% digerible en las abejas y las abejas no tienen necesidad de hacer caquita o cineses. ¿Ya? La característica del polen es que aporta toda la base nitrogenada, toda la grasa, el 5% que es necesario para mantener el equilibrio en las colonias. ¿Ya? Vitamina y cofactores. Contiene también las bacterias propias de la flora intestinal de las abejas y contribuye a la fabricación de los pépticos péptidos propios de la defensa del organismo de las abejas. Esas dos cosas son muy determinantes en el momento de que nosotros tomamos la decisión de alimentar con miel y polen. Eso es el eslabón del equilibrio de las colonias. Además de eso, nosotros debemos de considerar de que las abejas cuando nacen ya la flora intestinal ellas no la tienen. ¿Y cómo la adquieren? Con el consumo de polen ensilado que ellos tienen dentro de la colmena. Entonces, el polen es fundamental en la apicultura, ya sea orgánica o no orgánica. ¿Ya? No hay ningún sustituto que sea mejor que el polen. No hay ningún carbohidrato que sea mejor que la miel. Ahora, nosotros entendimos una cosa que al buscar el equilibrio significa que nosotros vamos a buscar una alta productividad tanto para nosotros así como también para las abejas. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros respetamos a las abejas guardándole la reserva necesaria para ellas para la escasez en el invierno. Acá en Chile nosotros tenemos las cuatro estaciones bien marcadas. El invierno para nosotros es bien crudo. Hay épocas que viene muy helado y las abejas hay que tener buena reserva de alimento. A diferencia del alimentar con néctar ya con agua con azúcar todos sabemos yo creo que la mayoría de los apicultores sabemos que las abejas aprovechan entre el 30 y el 70% de aquello y lo demás son heces. Por lo tanto si se nos diera la casualidad de que alimentamos con néctar y las abejas no pudieran salir a hacer sus necesidades nos podría dar una diarrea o tal vez la podríamos consumir con un ocemo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Yo no estoy en contra de la alimentación artificial pero sí yo estoy comentando lo que nosotros realizamos nuestras abejas a lo largo de los años nosotros hemos tenido excelentes resultados tenemos muy baja mortalidad tenemos buenas producciones tanto de polen de miel de propóleo ¿Ya? Y hemos sido exitosos gracias a Dios hasta el día de hoy. Bueno ahí en general más o menos le he dado una panorámica de lo que es trabajar orgánicamente que hay que considerar bastantes aspectos no es difícil ¿Ya? pero hay que ser como le digo estructurado. Bueno vamos a hablar de cómo controlamos nosotros la barroa que es lo que nos cita en esta charla. Bueno nosotros hemos utilizado a lo largo de los años de apicultura que tenemos ácido oxálico ¿Ya? Nosotros no nos cambiamos del ácido oxálico lo utilizamos año a año hemos tenido excelentes resultados hay otros productos que también están utilizando el ácido oxálico que también tiene excelentes resultados pero nosotros vamos a explicar de qué forma nosotros controlamos la barroa en nuestros colmenarios. ¿Ya? Nosotros usamos un sistema de pulverizado o aspersión ¿Ya? Luego de explicarlo nosotros vamos a mostrar un videito donde se va a ver cómo se aplica el producto utilizado es ácido oxálico el programa de aplicación que nosotros tenemos es cada nueve días y vamos a explicar por qué nosotros determinamos cada nueve días ¿Se escucha bien? ya, perfecto vamos continuando bueno nosotros decidimos y optamos por utilizar el ácido oxálico primero porque es fácil de usar es seguro para nosotros se puede usar en plena mielada ¿Ya? no genera resistencia y es una molécula que está presente en todos los seres vivos tiene alta eficacia baja variabilidad baja o nula residual en miel y en cera y baja o nula toxidad para las abejas mire cuán ventajoso es el ácido oxálico ¿Ya? todas esas cosas nosotros consideramos cuando decidimos utilizar el ácido oxálico ¿Ya? ¿Ya? ¿Uno? Gracias.